Si quieres venir hacia mí, ven limpio de corazón, que yo en mi regazo te voy a tener y voy a esperar los piropos que me dices como reina de Málaga. Como reina sin corona, como novia de Málaga. Málaga, 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 Málaga. Fíjate lo guapa que viene Con esa mantilla blanca que lleva sobre sus hombros, sobre su cabeza Perdón, y que le cae por toda la espalda en el manto de una manera extensa Le cubre bastante parte del manto Y lo bien colocada que la trae Qué mano más primorosa tiene aquel que tiene la suerte de vestir la que todos conocemos Cada vez, si os fijáis en una cosa, cada vez la Virgen del Rocío va adaptándose O va cambiando a una forma más tradicional de las otras vírgenes de Málaga Es que Curro Claro, que es el que tiene la inmensa suerte de ponerle esta salla y esta mantilla A esta gloriosa Virgen Pues es un gran cofrade, es un gran rociero Tanto de aquí como de Almonte Y tiene un gran sentido artístico Y sabe cómo darle esas punteradas, esas puntaditas ajustadas Para irle adaptando poco a poco Y le dando un sabor incluso más malagueño Que no quiere decir que el que anterior lo tuviera o no lo tuviera Sino que además la está poniendo como si fuera Como si llevara una toca de sobremanto y llevara la misma forma Tiene un gusto exquisito, Curro Claro Desde aquí le mandamos un enorme saludo Ahí pueden ver ya esos cristalitos de las bambalinas Que además se pueden apreciar con esta luz del día Como si fuesen gotas de rocío, ¿verdad? En la misma morillera que son esas cuentecitas que van colgando del palio Que es la parte superior que cubre la imagen Esas cuentecitas formando una cadena en lo que se llama morillera Y es lo que va haciendo también ese efecto de lágrima o de rocío Que nos comentaba ayer el hermano mayor Este trono vuelve a hacernos un poco de recuerdo De ese gran hombre que fue Juan Casillas de El Nido Y de los talleres Villarreal Que bueno, pues ya lleva su imaginería totalmente cambiada y nueva Y de nuevo pues vuelve a sonar una nueva marcha Para acompañar a esta reina Por eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!